¿Puedo publicar eso? Puedes publicarlo. Es publico. Entonces, eres el manager del proyecto. Yo soy el manager del proyecto. Es que tengo una vista muy bonita. Pero miren, aquí estamos con dos personas importantísimas de la directiva de Xochías. Estamos a punto de comenzar el encuentro más importante que lo que esperas de este encuentro. Y la idea es ver los resultados de las investigaciones de nuestros colegas, tener discusiones interesantes sobre la investigación que se está haciendo en Chile. Y me siento un poquito chico aquí. Muchas gracias a todos por venir acá. Chile creo que es claro para todos que es la capital mundial de la astronomía. Y Chile es la capital astronomía del mundo. Es el que es lo mismo. La astronomía encanta. Los astronomos son encantadores, son encantadores de ese tiempo. Es muy difícil ahora mismo construir un nuevo teléfono en Monáquera, que es una montaña sagrada en Hawái. Así que es bastante serio. Y como resultado, tenemos que avanzar. Ahora estamos mirando a otros sitios de Hawái. Y por eso estoy aquí hoy. Estoy encantado de tener la oportunidad de reintroducer a TNT a Chile. No sé si acaban de escuchar lo que pasó. Existen reales posibilidades de que el gran telescopio TNT se venga a Chile, a nuestro país. Por favor, por favor, lo que me acabas de decir, lo que me acabas de decir. Me pareció muy interesante que Gary Sanders dijo explícitamente que el TNT está considerando la posibilidad de volver a Chile. Por lo cual, los tres grandes super telescopios de treinta y tantos metros estarían localizados en Chile. Espectacular, ¿no? TNT está considerando la posibilidad de venir a Chile, sí. ¿Puedo publicar eso? Puedes publicar eso. Puedes publicar eso. ¿Puedes publicar eso? 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 Es lo que Galileo hizo con su primer telescopio. Y es lo que TMT hará con las ópticas adaptivas en un 30-meter mirror. Sí, eso va a ser increíble. Pero LIGO es como tu bebé. Es un bebé que tuvo una buena nación. Sí. Ok, muchas gracias. Quiero que vean la cantidad de gente que hay para esta fotografía. ¡Pero geeks! ¡Astronomía! Aquí lleno. Esto es lo que quiero escuchar, tú sabes, ya me conocen. ¡Ah, bueno! De tanto aparentar, me dicen desgraciado. Bueno, aquí me encuentro con Chris Smith. Soy el director del observatorio Aura en Chile. ¿Cuál es el observatorio Aura? Porque es difícil, toda la gente entre Aura, No-Au, todas las cosas. Exacto. Representa el Cerro Tololo. Cerro Tololo, muy bonito el telescopio, muy importante todo lo que ha hecho. Después construimos Gemini Sur. Y ahora nuestro nuevo proyecto es el SST, que es el gran telescopio de exploración sin óptico. Ese es un telescopio impresionante de los de nueva generación que se vienen. Bueno, aquí me encuentro con la gente del observatorio Giant Magellan Telescope, GMT. Tenemos nosotros un episodio de un podcast donde hablamos de este gran proyecto de los telescopios de nueva generación. Cuéntame, ¿qué es lo que están haciendo aquí en Suchias? ¿Por qué está GMT aquí? GMT está iniciando una agresiva campaña de darse a conocer en el país, de divulgación, de difusión. Bueno, para los que no conocen, GMT es un telescopio de... Siete espejos, cada uno de 8.4 metros de diámetro. ¿Y cuánto va a tener en total? 24. 24 metros. Y como ustedes saben, como siempre se dice, el tamaño importa. En astronomía. En astronomía. De aquí me encuentro con Nicolás Lira de ALMA en el encuentro de la Sociedad Chilena de Astronomía. ¿Por qué estás aquí? La verdad es que ALMA, como uno de, o el telescopio más importante en este momento en el mundo y en Chile, no podía no estar presente en un encuentro como este. El encuentro no es más importante a nivel de astronomía nacional. Ven, no lo dije solo yo. Hay que aprovechar de tender lazos con la comunidad chilena de astrol. ALMA funciona por ciclos de observación. Todavía estamos en los ciclos de ciencia temprana, que se llaman. Los investigadores postulan a tiempo de observación con ALMA. Y estas observaciones se hacen en ciclos. Estas llamadas postulaciones también. Ahora vamos a empezar el ciclo 4. Y se vuelven todos locos y la última semana no duermen con tal demandar así. Y todos postulando y viendo cómo van entrando las propuestas. Y me faltó mostrarte el sonido de ALMA. Y ahí entonces se hizo este módulo con sonido y transposición de observaciones que hicieron con ALMA a la escala de ondas de sonido. Tenemos varios episodios del podcast. ¿Dónde es? ¿Es ahí? ¿Va a aparecer? ¿Va a aparecer? Este ha sido un día absolutamente agotador. ¡Vamos a hacer una cuña para que vengan! ¡Hola, hola! ¿Cómo están? ¿Están pasando cosas muy interesantes? Tremendo tema, sí. Tremendo tema. Sobre todo en la visión de Antropagasta. Claro, porque si se viene, se viene hasta acá. Espero. Bienvenidos. Ahora tienen que cambiar las olas de Hawái por el desierto de Atacaba. Una buena visión.